... ...pues ha estado espectacular, la verdad que la puesta en escena es espectacular... ...si había falta que el público volviera a estar 100% en los aforos en los teatros... ...y la verdad, muy recomendable para todos los públicos. Hola, pues mira, la presentación ha sido genial, súper divertida, entretenida, recordando bien el tiempo. Pues muy bien, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado mucho, ha estado muy entretenida. La obra, pues me ha encantado, la verdad. Fantástica, ha estado genial. Es fantástica, he revivido mis mejores momentos de los años 80, imagínate, aunque no lo parezca, eh, aquí. Muy divertida, muy divertida. Para pasar un buen rato y cantarlo todo, mira, estoy afónica. La recomendaría totalmente, por la verdad.